De hecho, estos son imágenes de Castillejos de esta misma noche. Algunos de esos jóvenes se han enfrentado a agentes de la policía marroquí que ya no les dejan acercarse a la frontera. Esta localidad, Castillejos, es una zona especialmente deprimida en este momento porque a la crisis económica que ya tenían, ahora se han sumado los efectos tremendamente nocivos que ha tenido la pandemia. Muchos jóvenes están por las calles, están por los parques, se han vuelto a pasar la noche al raso y, como decías, las temperaturas han bajado, hoy ha amanecido mucho más fresco, pero ellos nos insisten en que lo van a volver a intentar, aunque saben que la policía marroquí esta vez no se lo van a permitir, no se lo van a dejar, pero nos dicen que ellos quieren ir a España a buscar un trabajo porque nos aseguran que aquí, en Marruecos, no pueden llevar una vida digna. Lo que más sorprende, lo que más me extraña es no solo ya ver a tantos jóvenes, a tantos menores, sino a niños. Niños de 10, 12 o 14 años que están por aquí merodeando solos, incluso nos están pidiendo dinero y cuando les hemos preguntado nos dicen que sus padres estaban al tanto de que iban a venir para acá. Pequeños grupos ya han empezado a desistir de esa intención, quieren volver a casa, a sus ciudades de origen, pero no les quedan dinero, así que tienen que pedir para poder compartir los taxis. Y anoche, por segunda noche consecutiva, ha habido pequeños altercados. Un grupo de unos 200, de 300 chavales perdieron los nervios, lanzaron piedras contra la policía, quemaron neumáticos y las fuerzas antidisturbios cargaron contra ellos, pero sin heridos. En general, podemos decir que por el día no suele haber incidentes y la jornada suele ser más tranquila, aunque hay mucha tensión.